Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a empezar una nueva historia, una nueva, bueno, pues una nueva historia del Crusader King 3, aprovechando que ya ha salido la nueva gran expansión del Crusader King 3, el Royal Court, ¿vale? Pues vamos a empezar una nueva partida, ¿vale? Porque estaba un poquito ahí pensando en si íbamos a continuar con los nórdicos y demás y yo creo que lo mejor va a ser empezar una nueva historia. Bien, nos vamos siempre, me gusta empezar a mí desde el principio de las eras, ¿no? Es decir, de todas estas horas, de todos estos años, siempre elijo el más atrasado porque así luego me permite, pues a lo mejor, pues ir consiguiéndolo todo desde el principio y disfrutar el juego con todo lo que puedo disfrutarlo, ¿vale? Bien, lo primero que voy a cambiar va a ser, primero, la dificultad porque creo que ya la dificultad, por la fácil, aunque esto es un juego que es bastante complejo, bastante complicado, te complica muchísimo más las cosas, ¿no? En conforme te lo vayas poniendo un poquito más difícil, pero yo creo que estamos más o menos preparados para pasárnoslo bastante bien en la dificultad normal porque cuando estuvimos haciendo el, pues eso, el favor pack de los nórdicos, la verdad es que no me costó absolutamente prácticamente nada hacerme con todo el imperio sueco y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar desde otro punto del mapa, ¿vale? No vamos a aprovechar el favor pack ahora mismo, vamos a aprovechar, pues vamos a empezar en unas tierras totalmente diferentes, ¿vale? Entonces hay mucha gente que empieza desde España, hay mucha gente que empieza pues también con Reino, bueno, pues Reino Unido, hemos empezado, mucha gente también empezó con los países nórdicos, ¿vale? Entonces mi proposición va a ser la siguiente, ¿vale? Entonces, acudiendo a lo que normalmente hacemos y que anticipo de primera mano que no vamos a aprovechar desde el principio todo el contenido de la última expansión, porque para disfrutarlo entero tendríamos que ser reyes o emperadores y la verdad es que para mí eso es que le quita, por lo menos le quita el 75% de la gracia al juego, ¿vale? Porque si yo ya empiezo siendo el rey de gana y lo único que puedo aspirar es a ser ya el emperador, pues creo que también es de gana, ¿no? Entonces realmente no le veo la gracia, ¿vale? Porque veo un montón de cositas por aquí chiquititas que podemos ir conquistando, que lo haríamos y demás, y la verdad es que no se me hace apetecible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no vamos a poder disfrutar de las cortes hasta que por nuestros propios medios seamos reyes, ¿vale? Que yo, eso es lo que más para mí gana el juego, ¿vale? Bien, entonces he elegido empezar por aquí abajo, vamos a hacer, vamos a hacer pues de la, del ducado de Ife, ¿no? No, no, del cacicazo de Ife, ¿vale? Pues el cacicazo, alguno de estos cuatro, ¿vale? No sé cuál, ¿vale? Este tiene un par de territorios, este solamente creo que tiene uno, este tiene uno, este solamente tiene uno, pues yo creo que vamos a empezar por este, que por lo menos, hombre, por lo menos, tener algo, ¿vale? Bien, entonces yo creo que vamos a ser del cacicazo de Adbomey. No vamos a, tampoco vamos a, tampoco vamos a cambiar... Uf, tío, esto es un problema, ¿no? El señor y el heredero es ya nuestro hijo, tío, no me jodas. Empezamos mal, ¿no? Es decir, es que ya automáticamente hubiésemos empezado ya prácticamente teniendo ya... Me tengo que coger a Edo, a Oyo... No, Oyo no, Oyo no, 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 no. O Benin, uy tío, se ha subido, ¿no? O a Edo o a... O a Benin, ¿vale? Pues vamos a coger a Edo, vamos a coger a Edo, ¿vale? Bien, entonces tenemos a nuestro señor y tenemos a nuestro heredero. No vamos a cambiar ni los atributos ni nada, ¿vale? Vale, vamos a quedarnos así, vamos a poner las reglas. Una regla que me gusta mucho que es... Es el tema, el tema del tiempo. Dificultad, vale, guay. Activar el Iron Man también lo podríamos activar, ¿eh? Vamos a activarlo. Aunque se nos pongan las cosas bastante más jodidas, pero yo creo que merece la pena, ¿vale? Igualmente esto va a ser una... Esto va a ser simplemente... Fecha de fin, esto era lo que yo quería, ¿vale? El juego no termina en ninguna fecha específica, ¿vale? Eso es lo que a mí me gusta, porque muchas veces esto te viene predeterminado en una fecha, Pero no... Yo no quiero fecha, ¿vale? Yo quiero jugar... Si me da tiempo a jugar 100.000 partidas, tío, pues 100.000 partidas, ¿vale? Entonces vamos a hacer... Este señor. Este señor que se encuentra con 47 añicos. Bueno, vamos a iniciarlo ya. Ose, sí, ¿eh? Ese mismo, Ose, Ose YouTube, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a comenzar la partida. Ya os digo, ¿vale? ¿Por qué digo que no vamos a aprovecharlo todo? Por eso, por lo de la corte real, que lo podremos... Podremos empezar a tocar cuando seamos reyes o emperadores. Pero sí es verdad que podemos tocar otras cosas, como por ejemplo lo del inventariado. No sé si lo del tema de la corte a lo mejor también... Pues mira, pues sí, por el médico de la corte, el anticuario, el tutor... De la corte, ¿vale? Pues sí, se podría decir que por lo menos el 50% de la expansión la tenemos activada en cualquier momento, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ya luego cuando llegamos a reyes la desbloqueamos íntegramente. Para mí era muy importante empezar desde abajo. Porque ya... Es que es para mí lo mejor, ¿vale? Concertar un matrimonio. Lo primero que tenemos que hacer es buscarnos una buena... Una buena novia, ¿vale? Una buena mujer, ¿vale? Aquí, si pudiera ser posible, que estoy viendo que no creo que sea posible, porque son todas de baja cuna. Es decir, a ver si pudiéramos tener la suerte de tener algún tipo de alianza desde el principio. Porque no tenemos ninguna. Aparte de que, bueno, tenemos un heredero. Un hijo heredero. Pues no sé un hijo heredero, pero que... ¿Tiene mujer? No, no. A esta también hay que buscarle a alguien, ¿vale? Este será más fácil encontrarle a alguien que tenga... Pues no, tío. Pues todo de baja cuna, ¿eh? No puede ser, ¿no? A ver. Esto aquí en la búsqueda de esto... Que ya estoy más, más, más... Espérate. Era por interés, ¿no? Por rebelanza. No. Esto aquí... Poder de alianza. Vale, sí, sí, sí. Vale. ¿Con Busa? Ah, no, pero que tiene tres añicos, tío. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, a ver. Es que luego tampoco lo he hecho muchas veces, ¿no? Pero si, por ejemplo... Porque Busa precisamente era... Eran... Ah, no, esto es Benin. ¿Dónde estaba Busa, tío? Busa no seríamos nosotros, ¿no? Ah, no, joder, tío. Qué lío, tío. Ya es que he estado ya por aquí, tío. Ya me puedo liar, ¿eh? A ver, ¿dónde estaba? Poder de alianza. Ah, vale, a ver. Este de aquí... Ah, este de aquí. Chiquitín. Chiquitín, pero bueno, que está ahí. Es decir, ¿tiene alguien por encima? No, no tiene a nadie por encima. Podríamos hacernos aliados de ellos. Nos podemos hacer aliados de ellos. Y luego, según vayamos creciendo... Porque si mi hijo tiene 17 años... En cuanto Chindi Busa, a lo mejor... Vaya creciendo un poquito más, luego le vamos buscando. Pero es que, bueno, es que también... No, tío, no. Tenemos que buscarle a alguien que sea más de su edad, ¿eh? A ver, vamos. Estamos aumentando la edad, ¿vale? La edad máxima por la que me proporciona... 0, no, 0, 7, 7, 10, 15, 15, 15, 15 con esta... Pues, bueno, pues, 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 bueno, pues esta. Administrativamente es una ruina. En la intriga va mejor. No sé, tío. No sé. No me convence, tío, tampoco esta, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está, por cierto? Porque me estaría casando con hija, hija... Y tú tienes 32 años y eres homosexual. Espero que tengas muchísimos problemas. Ah, no, su heredero es un canciller, ¿vale? No. Joder, tío. Es decir, tiene dos hijas y no le pertenecería nada. Bueno, es lo que pasa cuando estás por estas tierras, ¿no? Vale. Esta, esta sería, sería un aliado que estar relativamente cerquita. No es que esté mal, ¿eh? No es que esté nada mal. Yo creo... Anda, qué gracia tienes, ¿no? Bueno, esto es... Esto también por haberme lo puesto un poquito más complicado, ya no me... Ya no es tan fácil todo. Entonces, ahora ya sé que voy a tener que luchar mucho más por caerle bien a las personas, por darles regalitos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahora mismo esta matrimonio patrilineal, pues no lo quiero... No sé por qué, la verdad, porque tampoco ella iba a ganar absolutamente nada. Si ella fuera la heredera, pues lo entendería. Pero no es así. Entonces, tampoco entiendo el por qué me están poniendo tantas complicaciones. Bueno, a ver, yo. Primero vamos a... Vamos conmigo mismo, ¿vale? Yo tengo un hijo, pero posiblemente debiera... Tener otro, por si las moscas, porque este a lo mejor se me muere y hemos terminado toda la gracia, ¿vale? Sobre todo ahora al principio, ¿vale? Entonces, esto de... Del favor de los niños no me hace mucha gracia. Necesito a una mujer hecha y derecha con... Con amor, ¿vale? Pero no hay ninguna, ¿vale? Es decir, ahora sí que de verdad que nos vamos a tener que fastidiar y vamos a tener que elegir... Pues bueno, pues una. Una a lo mejor que tenga, pues... Pues administración. Mucha administración, ¿vale? Para que nos ayude mucho en la administración. Entonces, va a ser una justa, que es una virtuosa de los orishas, ¿vale? Codiciosa... Y testaruda. Bueno, ya está, sí. Venga. Esta va a ser nuestra mujer. No va a poner ninguna pega porque es que es una don nadie. ¿Vale? Bien. Después, tenemos... Que tenemos una facilidad ahora mismo nosotros de ser intrigantes. Así que vamos a aprovechar... Pues vamos a aprovechar la... Esa intriga, ¿vale? Y luego ahora... Ah, no. Tampoco podemos entrenar a nuestro hijo porque ya está grandecito. ¿Vale? Tampoco podemos hacer nada. Pero bueno. En la siguiente generación, pues podríamos hacerlo más administrativo. ¿Vale? Bien. Astucia. Más 3 de intriga. Fertilidad. No me interesa, tío. Y... Temor natural. Intimidación. No, astucia. Astucia, astucia. Astucia. Vamos a hacer... Astutes, ¿vale? Astutes. ¿Qué más hace falta por aquí por solucionar? Puedo declarar 15 guerras. Odo Wens se puede casar. Tío, pues esto es... Esto es otro problema gordo, tío. Porque a mi hijo sí que me interesaría... Uf, tío. Han de que empezar también con lo de... Uf, tío. Esta tía es muy buena, tío. Esta tía es muy buena. Aunque no sea... Aunque sea una don nadie, tío. Esta tía es muy buena. Es que luego si vamos a tener... Empezar a tener hijos... Y heredan lo de genio... Empezamos bien, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que vamos a sacrificarlo, ¿eh? Vamos a sacrificar... Alianzas. Tío, es que las alianzas también son importantes al principio, ¿eh? Bueno. Ya hemos mandado. Venga, puedes contratar un médico de la corte. Cosa que no vamos a hacer. Tenemos pocos caballeros. Cosas que sí que deberíamos de tener, ¿vale? Y no contamos con el respaldo del chamán, ¿vale? Por así decirlo, ¿no? Sí, el chamán de la corte. Así que vamos a empezar a... Nos llevamos mal con toda la corte, en verdad, ¿eh? Enviar un regalo. Vale, vale. Influencia. Vamos a ganar un poquito de influencia. Esto. Fuera. Pocos caballeros. Vamos a intentar solucionar lo de los pocos caballeros. Que solamente nos falta uno, ¿eh? Que tampoco es... Emplear en la corte uno de dieciséis. Sí. 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 Por ocho. No tenemos mucho dinero al principio, pero sí, ¿eh? Me parece... Cortesano. Obligar. Mariscal. No me gusta... No me gusta ni enviar ni a los mariscales, ni nada de esto a la guerra, ¿eh? Ni a los jefes de espía. Heredero jugable menos todavía. Y esto sí. Entonces, al final nos quedamos con solamente dos caballeros. Pero bueno, es que prefiero eso a empezar a perder, pues... Pues... A personajes importantes. Y ahora sí, chicos. Vamos a empezar, ¿vale? Esto es lo más... Esto es lo más feo que tiene el juego al principio. Porque... Porque entre que empiezas, no empiezas, pues tienes que manejar, pues, una serie de cosas. Bien, vale. Acepto vuestra propuesta de matrimonio, ¿vale? Vuestro hijo y heredero... Uhohoho. Y mi conocida Moran se unirán en santo matrimonio. Que su unión traiga felicidad y plenitud. Perfecto. Hemos conseguido que nuestro hijo esté con una genia. Yo, Funanja, acepto gustosamente vuestra propuesta de matrimonio. Vale. Pero que sepas que solamente te quiero porque... Porque eres... Bueno. Buena administrativa. Cosa que me va a venir bastante bien. Esto. No sé. Aquí. Entonces, que vamos a ganar un poquito más de dinero. Poco, pero algo. Ha llegado un invitable. Un invitado noble. ¿Tú quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Porque eres muy bueno con la espada. Posiblemente. ¿No? A ver. Esto es lo de la corte. Esto es que la han puesto y la han cambiado. La han cambiado muchísimo, ¿vale? Entonces, es un mal 20%. Vale. Pero es que me pide muchísimo dinero. Entonces, no lo puedo aceptar ni por mucho que yo quiera. Vale. Nuestro rey. A ver. Vamos a ver. Vamos a parar un segundito. Porque lo interesante de todo esto es que ahora mismo que tenemos... Oh, que tenemos pero que poquísima gente, tío. Pero que poquísima, mierdísima gente tenemos, tío. No podemos hacer nada. Bueno, sí. Contra estos a lo mejor podríamos intentar hacer cualquier tontería. Pero, ojo. Qué mal, ¿no? Es decir, qué poquita gente. ¡Ostras! ¡Ostras, tío! ¡Qué poquita gente! ¿Qué pasa? Tenemos poca gente. Tenemos poco dinero. Espérate. Es que no podemos hacer demasiado. A ver. Estos están peleando entonces, ¿no? Es que lo otro que podríamos hacer es... Aprovechar... Una disputa tonta. Es que tenemos solamente un territorio. Lo más importante es empezar a tener más territorios. A ser posible dentro del dominio de nuestro ducado. ¿Vale? Pero no. Pero no. Qué va, qué va. Están muy fuertes todos estos, ¿eh? Uf, tío. Están fuertísimos, tío. He cogido el peor de todos. He cogido el peor de todos, tío. Pero bueno. ¿Qué más da? A ver. Entonces. Y Gala se me antoja. Y no tiene aliados todavía. Le podríamos declarar la guerra, pero la verdad es que esto podría ser una masacre. Porque ya te digo, con 516 no podemos hacer absolutamente nada de nada. ¿Cuánto tardaríamos en subirlo al 3? ¿Y cuánto nos costaría? ¿Cuánto nos costaría? ¿Nos costaría qué? ¿Qué nos costaría? Coste sería, pues, 0,4. Mantenimiento máximo y mantenimiento sin reclutar. Buah, pues no vamos a poder, ¿eh? A ver. Porque, a ver, si me quito 110, nos quedaríamos, pues, en 230, 201 cosillas y así, ¿vale? Bien. El caso es que el mantenimiento máximo, o sea, que cuando están todas las tropas reclutadas serían 0,4. Que es lo que estoy ganando. Por lo cual, lo perdería absolutamente todo. Uf, tío. No puedo, ¿eh? No puedo. No puedo. Y aparte es que lo tengo absolutamente todo. La leva y todo. Bueno, ¿y cómo vamos, entonces? Del territorio en sí y en la ciudad. Me refiero en la ciudad. En la ciudad. No podemos hacer nada porque estamos muy jodidos de dinero. Moraleja. Oye, pues, ojo, esto es más interesante. Esto es mucho más interesante, o por lo menos lo recuerdo así, mucho más interesante que empezar de rey, ¿no? Bien. Vamos a empezar. Y posiblemente, tío, se me antoja, se me antoja intentarlo, ¿eh? Por lo menos, por lo menos el intento. También se me antoja el intento de, a lo mejor, ver cómo se quedan estos. Esto puede ser muy interesante, ¿eh? Esto puede ser muy interesante, ¿eh? Sí, 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 a ver. 462. Nos lo han dejado bastante jodido, ¿eh? De hecho, espérate, que van a... Ah, van a volver, van a volver. A ver si lo consiguen. Sí, 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 sí. A ver si se quedan más... Más estenuados. Vale. Me llega una alfombra de felpa brillante y suave como regalo de Nana. ¿Qué Nana quién es? Eh, no sé por qué me manda un regalo tan exquisito, pero el fino tejido de la alfombra es tan agradable al tacto como la piel de un amante, ¿vale? Nana es un gobernante vecino. Que más o menos sé por dónde está. De hecho, está aquí. Justo, justo, justo al lado. Justo al lado del nuestro, ¿vale? Vale. Entonces, gana peluche y alfombra, ¿vale? Genial. Eh, creo que será mejor que me libre de ella. A ver, gano dinero. ¿Y qué me da la alfombra y peluche? Resistencia a la conjura hostil más 20 de prestigio. No. Creo que... Creo que es mejor venderla. La voy a vender, ¿eh? Más que nada porque lo que viene siendo el dinero me va a hacer falta poco a poco. ¡Se me antoja! Se me antoja muchísimo, sí señor. Se me antoja muchísimo. Y cada vez más. Esto va a ser... Si no tiene aliados... Si no tiene aliados, este va a ser el primero que va a caer, ¿eh? En cuanto termine la batalla. Ya. Entonces, amigo mío, voy a aprovechar tu... Pues bueno, pues como lo hacen todo el mundo, ¿no? Es decir, vamos a aprovechar tu desgracia. Vamos a aprovechar tu desgracia única, ¿vale? A ver, joder. Para declararte la guerra. Aprendizaje del idioma. Estas son de las cosas nuevas que han puesto. Intenta aprender el idioma... ...sádico de Zimace, lo que mejorará la actitud hacia ti de todos los que lo hablen, ¿vale? Aún así no me interesa, ¿vale? Lo que yo quiero es conquistar el condado. ¿Qué? Nos hace falta 75 de reputación que lo tenemos. Y... La guerra está ahí, ahí. Simplemente ganaríamos por el hecho de que nosotros teníamos un poquito más de soldados. Ellos también tienen bastantes más. Tienen dos campeones, lo mismo que nosotros. Las nevas y se han quedado sin arquero y demás. Mira, pues podríamos... Vamos a hacerlo. A ver, pierde... Pues declaración de la guerra, tío. No nos lo vamos a plantear, ¿eh? Vamos a reclutar todo aquí. Y no vamos a dejar... Que... Que... Porque... Porque es que ya... Se... Se... Se van... Se van recuperando. Entonces lo que no vamos a permitir es que se recuperen del todo. A ver si esta batalla es que... Súper mega decisiva. Que la vamos a ganar. No gracias al comandante nuestro, que lo hemos puesto el peor de todos, ¿no? Un 13, no. Está bien, está bien, está bien. Bien. Y... Eh... ¿Qué es lo que pasa aquí también? A ver, tienen ellos 250. Que van a ir ganando más. Y su capital... Es que lo que pasa es que si entramos en su capital... Nos van a... Nos van a hacer daño, ¿eh? Entonces vamos a seguirles. Y vamos a intentar hacerles más daño. Vamos a ver. Vamos a meternos por aquí. Vamos a quitarnos un poquito a su ejército. Vamos a derrotar su ejército por completo. E intentar dejarlo bajo mínimo para que así no nos dé muchos problemas. Porque si empezamos nosotros a hacer una pequeña escaramuza en su ciudad. Y ellos vienen con... Pues bueno, pues con bastantes ayudas. A lo mejor tenemos nosotros un problema gordo. Ojo, ¿qué ha pasado? No habremos perdido, ¿no? No, no. Hemos ganado. A ver, ¿esto qué es? Consejo del respaldo... Tu obispo no te respalda, ya. Hombre, ya, eso ya lo sé yo, ¿no? Pero bueno, estamos... Estamos a favor de intentar ganar influencia. Vale, perfecto. Bien. Vamos a irnos a la capital. Vamos a intentar... La hemos pillado otra vez. Y ahora ya sí que nos quedamos ya aquí en la capital. No creo que haga falta... No creo que haga falta mucho más, ¿eh? Bien, entonces... Me da un miedo, tío, ver ejércitos de 700 por aquí cerquita. A mí ahora, como si me intentan a mí saquear, vamos. Ahora mismo lo que me interesa es ganar un territorio más. Urgente. Pero lo que viene siendo una cosa urgente, urgente, ¿eh? Porque ya he visto yo que con... Con el territorio tan chiquitito, tío. Es que, de verdad... Con 500 soldados... Y hemos tenido que aprovechar una oportunidad... Ostras, a ver, espérate. A ver, 125. Vale, no, no pasa nada. No pasa nada. Una victoria más, otra victoria más. Hemos... Hemos... Vale, vale, vale. Espérate, vamos a parar un segundito. Ahora se supone que tenemos a un prisionero... En el que no dicen nada, ¿no? ¿Quién es este, entonces? Es... No se sabe. Bueno. De a poco a poco lo iremos viendo. Es que, a ver, nos vamos a quedar con la ciudad. Entonces el gobernante no va a tener nada con qué negociar. Venga, un poquito más. 250. Bien. 249. Vale, bien. 100% de la victoria. Entonces vamos a imponer la exigencia, que es quedarnos... Quedarnos con su... Ganamos los títulos, ¿no? Sí. Se supone que sí. Vale. Al insolente... Udajbebo... Me tengo que cambiar el nombre, tío. Bueno, hemos ganado 75 de fama... Todos aliados... Vale, perfecto. Pero no hemos tenido aliados. Entonces vamos a disolver ahora las unidades. Y una vez disueltas las unidades, deberíamos de empezar otra vez a ganar prestigio. Se supone, ¿vale? Ahora ya tenemos... Ahora ya tenemos un poquito... Un poquito más de territorio, ¿vale? Entre las dos cosas... Entre los dos territorios tenemos que ir poco a poco... Tenemos que ir poco a poco... Ganando sobre todo economía. Aquí es muy difícil. Es muy difícil ganar economía, yo creo. Y aparte la economía nos va a venir muy bien luego en la corte real. Porque he visto que las cosas como en plan de mejorar las habitaciones, la comida... Cosas que al final tienen una serie de beneficios. Pero es que también es que te resta bastante dinero. Y ya te digo yo que en las partidas que yo me he estado echando... Por ejemplo, con los señores del norte... Que no estaba toda esa expansión... Realmente no te sobra ningún dinero ni vas a tener unos ingresos lo suficientemente grandes... Como para poder, por luego, justificar bastantes guerras que tienes que hacer. Es decir, ahora sí que vamos a tener que ser más políticos, ¿no? Bueno, ya tenemos 685 soldados. Está muy bien. El control de... Es bajo. Vamos a solucionar eso. Es que se me ha olvidado. Organizar el ejército... Espérate. Recargar impuestos. Aumento del desarrollo. No. Aumento del control del condado. Este, vamos a aumentarlo. Después, aquí... Convertir la fe. Vamos a convertir la fe. Promover cultura. Promover cultura. Es que lo tenemos que hacer todo. La fe, la cultura y... Vale. Pues bueno. Tío. Esto es lo malo de empezar aquí abajo también, ¿eh? Esto es lo malo de empezar aquí abajo. No lo hemos ganado, tío. El tío este se lo está resistiendo y hace falta... Tener un poquito de ayuda, ¿eh? Bueno. Ahora soy alguien más importante. Ahora ya tenemos también a dos de cuatro. Vale. Tenemos cuatro posesiones. Eso también es muy bueno también saberlo, ¿eh? En un rincón polvoriento de la biblioteca encuentro un tomo encuadernado en cuero y grabado con símbolos extraños. Parcialmente escondido detrás de otros libros. Es antiguo. Pero es obvio que lo han usado hace poco. Al ojearlo enseguida me doy cuenta de que se tratan de unos conocimientos no convencionales. Vale. Interesante. Hecho un vistazo alrededor antes de sentarme a leer. Por lo cual, gano lectura centrada. Aprendizaje más uno, ¿vale? Y herejía se lo entregaré a los chamanes y gano un poquito de piedad. Cosa que a lo mejor... ¿Qué beneficios tiene la lectura? Era el aprendizaje, ¿no? Durante cinco años. Vamos a ir a por la piedad un poquito. Vaya, vamos a ir a por la piedad. Vamos a ver. Aunque me cueste mucho... Aunque me cueste mucho... Creo que deberíamos ir conquistando por lo menos dos terrenos, ¿no? ¿Verdad? Vale. Nana... Nana... Vale. Esta es mi esposa, ¿no? Sí. Está embarazada. Cosa... Cosa fea, ¿eh? Bueno, la he querido... La he querido precisamente así... Por si... Por si la moscas... Nuestro hijo nos pega un... Nos pega un sustillo, ¿vale? Por si se muere, ¿vale? Bien. Torturador lo tenemos, ¿verdad? El rasgo de Torturador lo tenemos. Vale. Intrigante o Seductor. A mí la rama de Seductora, la verdad es que no me hace falta porque... Creo que lo que lleva es a tener más fertilidad. No. Cosa, cosa... Es que no me hace falta, ¿vale? Permite la conjura de crear un anzuelo. El encontrar secretos también puede crear anzuelos. Vale. Deberíamos de aprovechar nuestra... Nuestra habilidad... Nuestra habilidad. Para poder empezar a... Pues, pues, pues... Pues... A ver, ¿a quién le podemos hacer una puñeta, tío? Tenemos a Ife, que es supuestamente la capital. Es mejor dejarla en paz. Y controla a estos dos. Creo que este tampoco me interesaba demasiado. Y este a lo mejor sí. Y este es que está al lado. Bueno, vale, 650, 550... Uf, este tiene... Este tiene toda esta zona. Tiene toda esta zona que tiene... Tres de dos. Es decir, controla tres sitios. Este tío es... Ah, no, no, no. Ves tú, ves tú. De 800. Qué va, qué va, qué va. No nos lo vamos a plantear, ¿eh? A este, en todo caso... A este, en todo caso, le podemos hacer... Crear un anzuelo. Vamos a ver. Vamos a crearle un anzuelo. Hemos visto... Espérate, que es que le he dado muy rápido a esto. No tienes un anzuelo, vale. Al menos uno de estos. Tengo el don de la verdad y todo eso. Vale, perfecto. Entonces, por eso... Vamos a intentar crear un anzuelo. No sé para qué, la verdad. A ver, esta ciudad, ¿cómo está? Está ahora mismo pasándolo un poquito mal. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a cambiar tanto la cultura, que la estamos cambiando, creo, ¿no? Porque la cultura no le pertenece, ¿no? El condado no es de tu cultura. Ah, mira, pues ya tenemos al hijo, ¿vale? Con una sonrisa cansada, pero feliz. Funanya me presenta a un hijo pequeñín y perfecto. ¿En quién te convertirás, criatura mía? ¿Qué nombre te pondré? Vale, pues bueno, vamos a ver. Vamos a elegir unos nombres más... Menos originales para la cultura, por supuesto. Pero vamos a llamarle Pepe. Pepe, ¿qué tal? Pepe José. Pepe José. Vale, vamos a ver. Pepe José. A ti, por ser chiquitín, ser guapetón y demás, vamos a tutelarte. Educar vástago. Lo vamos a educar en las artes de la administración a ser posible. Bien, y eso nos va a conllevar, yo creo que, a que en el tema de los campeones, creo que voy a poner a mi hijo, a mi hijo, de... también que vaya a las batallas. Jefe de espía, mariscal, un empleado que cuesta 20... Es que lo tengo que hacer, ¿no? Es que si no... A ver. ¿Cuánto realmente, porque realmente no me he dado cuenta, realmente importa mucho tener los 5 de 5 campeones? ¿Ayuda a ganar batallas teniendo los 5 campeones en un mismo ejército que vaya hacia una misma persona? No lo sé. Pero eso es una de las pruebas que pienso hacer en esta partida. O por lo menos en esta partida, no digo en este episodio, pero sí dentro de poco, ¿no? Es decir, poco a poco. A ver. Se me antoja. Este no. Y Gala no tiene aliados. Y es que también ha aumentado el número de cabrones, tío. ¿Quién se me podría antojar un poquito? Por favor. ¿Quién se me podría antojar un poquito? ¿Oyo? O yo no. Este tampoco. Es que este también. Es que se ha puesto... Se ha puesto tontorrón este también, ¿eh? Se ha puesto tontorrón. Se ha puesto tontorrón también, porque tiene 2. Tiene 2 yo también, ¿no? No, bueno. Yo sí que tengo 2. Este tiene 3 territorios. Yo tengo 2. Y tú tienes 1 solamente, ¿eh? Pero 1 bastante eficaz, ¿no? Sí, tiene 1. Tiene 1, pero bastante eficaz. Sí, sí. Muy bueno. Y este... Y este... Este está atacando... ¿Está a quién? ¿Está atacando a quién? Está atacando. Atacando a... Cacicazo de Ewe. Ojo, cuidado. Ah, está aquí al lado. Ah, pues mira, pues... Oye, ojo. Podríamos... Lo malo es que vaya a ganar, ¿eh? Es que va ganando. Es que va ganando este tío. Y es que estos están muy lejos. No me interesan. No me interesan. ¿Y este? Busa. Menos. ¿Y Nubits? Este sí. Este sí. Y no está... Es decir, que dentro de lo que cabe, está dentro de la línea... Fronteriza, dentro de lo que cabe, ¿no? Fronteriza, sí. Esta sí me puede interesar, ¿eh? Esta batalla sí me puede interesar. Sí, sí. Tres campeones. Yo también tengo... Yo creo que también tengo tres. Tienen menos soldados. Sí. Sí, sí. Yo creo que lo voy a hacer antes de que te vuelvan más tontorrón y tengas aliados. Creo que te vamos a declarar la guerra. Yo creo que sí. Engastamos 75. Ganamos luego 75, que tampoco pasa nada. Movemos las tropas aquí para que estén prontito aquí en la batalla. Venga, 600. Ya. Vale. A la casa del enemigo. No nos lo vamos a pensar demasiado. Un tercer territorio nos va a dar también... Bueno, en cuanto lo tengamos todo controlado, porque ahora mismo este territorio no nos está dando absolutamente nada. Quiero unas levillas. Unas levillas nos están dando, pero lo que viene siendo económicamente no nos está ayudando nada. Ha herido a nuestro campeón y nos loca. Pues no me hace gracia tampoco, ¿eh? No creo que pueda hacer nada. Hemos ganado... Ah, bueno, espérate, que tenemos un prisionero. Vale, el rescate lo pueden pagar, ¿no? Pero el rescate es que es un favor, un anzuelo débil, ¿no? De esta persona, que es que es un don nadie, es que es una cuna baja, no sirve de nada, no, 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 vamos, de hecho es que no es ni militar, ni nada. Vale, es decir, que te sale mejor aquí ejecutarlo, tío. Porque eres confiado, vale. Tu fe considera... Permite ejecutarlo sin que se te considere un titán. Vale, quemar en la hoguera. Pero la verdad es que no consigo absolutamente nada. Y si le libero a lo mejor a la persona, gana 20 de opinión sobre mí. Exigir conversión, reclutar. Exigir conversión. Sale de la prisión. Si es que no me interesa nada, tío. Mira, en todo caso, es que... Mira, que salga de la cárcel... Mira, voy a ser bueno, ¿sabes? Pierdo 10 de temor, pero si es que en verdad tampoco... Es un don nadie, ¿vale? No sé dónde va a terminar este, pero no creo que vaya a terminar en ningún lado. Y no nos interesa porque... Es que no me interesa realmente, ¿vale? O por lo menos todavía no le veo la utilidad. Vale, que se quede libre. A ver si para lo que iba a hacer el pobre. Para lo que iba a hacer. Pues bueno, seguimos con la batalla. Nosotros seguimos aquí perdiendo hombres, pero ganando territorios. Vale, herida de mi campeón. Vale, mi campeón, Edosa, ha resultado herido. La herida es profunda. Me temo que su cuerpo no es lo bastante fuerte como para luchar sin ayuda. Creo que la muerte está a la cabecera de... Vale, perfecto. No pasa nada, tío. Por eso... Por eso realmente elijo a personas que no me vayan a influir demasiado. Es lo que viene siendo. Si hubiese sido, por ejemplo, un mariscal o mi jefe de espía, pues entonces tendría que buscarme un jefe de espía o un mariscal. Por eso no lo elijo. Ahora, si, por ejemplo, atacan a mi hijo, pues hombre, pues tampoco le voy a decir, pues no te lo cargas, ¿eh? Tampoco... Que casi que me interesa, ¿no? Otra vez, tío. Pobretico. No se puede hacer nada. Gravemente herido. Y penalización grave. Este se nos muere, ¿eh? Nos vamos a quedar sin un campeón. Ah, pues ahora... Que estaba ya prácticamente hecho. Vale. Las culturas híbridas. Esto luego lo vamos a leer. Vamos a ganar la batalla. Que se nos está haciendo larguita por culpa del personaje este que no deja de atacarnos, ¿eh? Bien. Transmitiendo sospechas. Es un hecho bien conocido. Yo creo que este es... Esto es porque nosotros habíamos hecho la conjura de... Una conjura para ganar un anzuelo, creo, ¿eh? Es un hecho bien conocido que los cortesanos intrigan y conspiran. Pero puedo usarlo a mi favor. Si puedo tener a mis cortesanos sospechando uno de otro y distraídos con las luchas internas, no tendrán tiempo ni recursos para conspirar en mi contra. Eso, la verdad, es que es una de las cosas más interesantes y más guays que existen en el mundo, ¿vale? Empezaré a difundir rumores inmediatamente. Y mientras tenga espías entre ellos, estaré a salvo. Vale. Es un reto. Es un reto, ¿vale? Es un reto por haber elegido 80% de que pierden recíproca entre ellos. Cosa que se llevarán mal. Y gano... Se lanzan con paparruchas sin sentido y gasto 75%. Hay un 80% de... Hay un 80%, pero lo que pasa es que me interesa de que se lleven mal nuestros cortesanos de por sí. Y durante 5 años tendré espías en las cortes. Yo creo que voy a elegir esta, ¿eh? Vamos. Pobretico, oye, se están defendiendo como pueden los pobreticos, ¿eh? Están intentando retrasarlo. Están intentando retrasarlo. No sé realmente el por qué. No tienen otra cosa mejor que hacer. Ahora ya han muerto todos. Ya no hay resistencia. Ya no hay resistencia. Vale. Esto de asaltar, al final... Era una vez que teníamos los... Unas máquinas de asedio. Que, por cierto... Que no sé si yo lo del tema de la cultura... ¿Quién es el líder de la cultura? Soy yo, ¿no? Entonces, lo de la fascinación... La onagro, está muy bien, ¿no? Yo voto por ello. Esto... Esto lo vamos a ver, ¿no? Sí, la onagro. Vale, se está haciendo la onagro. Vale, perfecto, sí. Y entonces soy yo. Soy yo el líder cultural. Soy yo. Vale, perfecto. ¡Ay, qué bien, hombre! ¡Hombre! Ojo, ¿qué ha pasado? Ah, que esto sigue por aquí. Vale, bien. Eh, mira. Han salido otros 120 por aquí. Ah, la batalla ya está ganada. No, ya está. Vamos a hacer el asedio. Por si ganábamos, a lo mejor, pues... Ah, bueno, espérate. Espérate, 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 espérate. Que si puedo, a lo mejor... El del prisionero este sí que me podrían dar dinero por él. 50. Que me den el dinero primero. Bien. Seguimos estando al 100% porque hemos conquistado su única capital. Y hemos ganado. Retiramos, disolvemos los hombres. Vale, y ahora ya tenemos un territorio un poquito más hermoso, ¿vale? Tenemos... Podemos conquistar un territorio más. Pero lo más importante es que... Que todo lo que viene siendo la fe, el control, la cultura y todo esto vaya para bien, ¿vale? Vaya... Vaya creciendo. ¿Puedo contratar a un médico de la corte? Sí, ya lo sé. ¿Qué te crees? Que no lo sé yo ya. Tu campeón, obligar. Este es obligar. Campeón, jefe de espías, nada. Herederlo, herederlo, tampoco. Tenemos cuatro campeones. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Puedo contratar al médico de la corte. Médico de la corte. ¿Qué es lo que pasa? Que nos exige un mínimo, ¿no? Es decir, el cambio mensual de la grandeza de la corte, más 10% a más 25%, según la actitud. Bonificación de la grandeza de la corte. Vale. Un agente poderoso en conjura hostiles contra... Una... A ver, espérate. Un agente poderoso en conjura hostiles contra ti. ¿Por qué? No lo entiendo. Pero me están avisando de alguna manera que un médico me puede matar, tío. ¿En serio? No, no le veo yo el sentido a esto, eh. A ver, ¿cuánto vamos a tener? 823. 823. 823. Ya sí que nos permite... Ya sí que nos permite quedarnos con el cacicazo de Benin. Ya sí que nos permite quedarnos con el cacicazo de Benin. Vale. El prisionero. Este prisionero... Dice... Parece que el Nana Bodale tiene algo que esconder. Por suerte, para mí... Ya no tengo que emplear la creatividad para tenerlo bajo mi control. Perfecto. Entonces, esto sí es... El... La conjura que he hecho. ¿Vale? Consigo un anzuelo fuerte... Sobre Nana Bodale. Y termina tu conjura para crear un anzuelo. Vale. Perfecto. Me lo guardaré por el momento. Descubres el secreto amante de... Termina la conjura. Y... Tú vas a poner el secreto. Todo el mundo debería estar al tanto de esto. Termina tu conjura. Vale. Entonces, consigo... Termina tu conjura. Yo quiero... A ver. Lo que tengo que hacer es conseguir el anzuelo, ¿no? Sí. Tengo ahora... Espera, espera, espera. Quieto para ahora. Has ganado el anzuelo fuerte. Perfecto. Este hombre. ¿Puedo ganar algo de dinero por este? No. Es que no gano nada, tío. Si es que sí. ¿Qué gano? ¿Qué gano con esto, tío? Está. Una presa domiciliario. Es que no me interesa, tío. Es que nada. Es que no me interesa, de verdad. No me interesa negociar. Pierdo temor, inclusive. Pero es que no tengo ganas yo de estar con... Con soplapollecen. Vale. A ver. Se supone que a este hombre... Tengo un anzuelo fuerte por el cual puedo hacer cosas. Nada interesante. Destruye todos los anzuelos que proporciona. Que proporciona el... A ver. Concertar matrimonio. Nada. Entonces. ¿Para qué me sirve realmente un anzuelo, no? Para ofrecer una concubina... Concubino... A él. Y llevarnos mejor, supongo. Concertar un matrimonio. Obligarle a que estén bajo... Pues bueno, pues eso. En una especie de... 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 Bueno. De una alianza, ¿no? Bueno, pues... Lo del tema de la alianza me resulta... Bastante... Bastante tentadora, ¿eh? Sobre personas que sean poderosas. Como puede ser ahora mismo... Estos. Estos son bastante poderosos. Estos son bastante poderosos. Pero ya sabéis... Es que esto se va a convertir... Esto se va a convertir en una... En una verruga, tío. Esto se va a convertir en una verruga oscura, negra, asquerosa, tío. Porque fijaros el territorio que está ocupando. Básicamente. Ewe. Oboni. Ketu. No sé qué. Y... Todo esto... De serie. Vale. Pues luego, cuando se muere este hombre... Su heredero... Que es el hijo. Que es el... Es el cacique, tío. Es el duque. Es el duque de todo esto también. Entonces tendría también ife, no sé qué, no sé cuánto. Puf, tío. Flipo. Va a tener un pedazo de territorio. Lo bueno es que el hijo... ¿Cuántos años tiene? Tiene 31. Espero que el padre... Espero que no tenga hijos. Espero yo tener una hija hermosa. Vamos a ver. Un aliado. Un aliado que me pueda ayudar... Contra ellos en un momento dado. Puede ser hoyo. Pero hoyo es que también es un... Es un condado. Es un condado y está potente, tío. Está jodido. Pero no tiene hijos. ¿Qué? Ostras, tío. Encima... Coño, tío. Líate a follar, tío. Que tenés 24 años. Tienes que... Estás en la flor de la vida, tío. Búscate. Ostras. ¿Qué es gay, tío? ¿Qué es gay? Tío, estoy jodido, tío. Es que encima... Joder, tío. Es que os imagináis... Que el chorrito este... El chorrito este... Empieza a... Bueno, que tendría... Lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo y encima se le anexionaría... También todo esto. Joder, tío. Bueno, que sí, que somos un pedazo de educado bastante potente. Pero lo que yo quiero al final es ser yo también el duque de él, ¿no? Yo quiero ser el duque. No... No quiero estar... Vale, pues... En un principio... Uff... Tío, pues tendría... Tendría que hacerme amigo de alguien de por aquí, ¿no? Este ha intentado ser mi amigo. No sé si por lo bueno o por lo malo. Y tiene una hija. Vamos a crear un anzuelito. Anda, porfa. Vamos a crear un anzuelo. Vamos a crear un anzuelo... Para obligar que su... Hija se case con nuestro hijo... Y tener una alianza. ¿Vale? De hecho... Vale, espérate. Vamos a ver si podríamos... Podríamos... Si elegimos a su hijo, hija, 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 hija... Y concertamos un matrimonio con nuestro hijo... Él ya dice que no. Pero... Si tuviéramos un anzuelo... ¿Por qué? Porque dice que no. Opinión de Nana sobre Pepe. Es malita, ¿vale? Y... Esto ya empieza a tener una importancia que yo antes no le estaba dando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que realmente significa la opinión de Nana? Que Nana se supone que es... ¿Quién es Nana, tío, al final? Hija de Nana. Vale, entonces... El padre, ¿no? Es decir, este es Nana... Sobre Pepe. Pero bueno, y entonces... Si yo no controlo a Pepe, ¿cómo yo puedo... Hacer para que le caiga mejor? Porque si fuese que Pepe le puede hacer un regalo a Nana... Pero es que dice... Pero es que no puede. No puede hacerle un regalo, un niño tan chiquitín, a un hombre. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que yo a lo mejor... Influya sobre Nana... Influye también sobre mis hijos directamente. Es decir, si yo le hago un regalo... A Nana... ¿También le cae mejor a nuestro hijo? No lo sé. Se supone, ¿no? Vamos a hacer la prueba. ¿Tenemos un poquito de dinero? Tenemos dinero. Y... A Dane... Le importa a Nana. Es decir, que se supone que... Que tampoco se lleva muy bien... Él con su hija, ¿no? Entre comillas. No lo sé. Pero vamos a suponer que estamos en un 64. Si yo, por ejemplo, a este hombre... Yo le envío un regalito de 25, que está muy bien, ¿vale? Ganó 23 de opinión sobre nosotros. Que está muy bien, ¿vale? Y quisiéramos volver a hacer exactamente lo mismo. Sobre nuestro hijo Pepe. Hemos pasado de 60 y tanto a... A 47. Bueno, pues por eso vamos a gastar... Por eso vamos a crear un anzuelo, ¿vale? Y aprovechando esto, que ya tenemos un poquito de dinero, vamos a... Vamos a hacer algo, ¿vale? A ver. Nivel de fortaleza. Levas. ¿Me interesa o no me interesa? O me interesa un poquito de dinero también. Levas o dinero. No me deja otra cosa, ¿eh? Crecimiento del control. Eficacia. Vamos a ver. Campamento de guerra. Nos da 150 de levas. Número de caballeros más 1. Eficacia de los caballeros más 10. ¿Pero dónde? ¿En general? ¿O en el sitio? Daño de la caballería pesada más 4. Dureza y infantería pesada. Daño de... No me sirve de nada de esto porque ahora mismo no tengo nada. Entonces. Daño de lanceros. No me interesa ahora mismo. Nada de esto. Esto sí. Nivel de fortaleza, sí. Ventaja del defensor, sí. Levas, sí. Guarnición, sí. Empalizada. Va a ser empalizada, ¿vale? Vamos a crear una empalizada aquí. Y luego algo con dinero también. A ver, me he enterado, mi señor. ¿Por qué podríais necesitar a alguien de mi talento? Mi nuevo conocido se me acerca sonriendo. Si mis servicios pueden ser de utilidad, no dudéis en solicitarlos. ¿Qué pone? Se traslada... Pero ¿y esta qué hace? ¿Qué es? Uh, uh. Es una buena intriganta, tío. Sí. Sí. Me gusta. Me cae bien. Vamos a ver. En la corte. No, perdón. En el consejo. Tenemos a... Un tío que le caemos muy de puta madre. Le caemos... Muy bien. Pero esto solamente tiene 7 de intriga. Entonces, si buscamos aquí gente con intriga... Vamos a poner a esta. Ya lo sé, ya lo sé que le vamos a caer un poquito peor, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después, el mariscal tiene 13. Y hay gente que aquí tiene... Tío, que tiene 19, hombre. Ah, y este... Ah, no. Pero este es el que estaba tan mal. Bueno, si se muere, se muere, ¿no? Yo qué sé. Ah, no. Era Edosa. Edosa. Edosa era el que se iba a morir. Que es que estaba a punto de la muerte gravemente herido. Pues no se ha muerto, ¿eh? A ver. Hay gente que le voy a caer muy mal, ¿no? Pero realmente hace falta tener aquí unos consejeros guapos, ¿no? Diplomacia. Diplomacia. Pues ya verá. 20. Sí, sí. Despedir. Y esto, administrativo, es lo primero que tendríamos que haber hecho. ¿A todos les caemos bien? Sí. Que habrá alguno que le caigamos mal, también. Pero la verdad es que esto es mucho... Es más importante el tener buenos. Este también se puede cambiar. No. Sí. ¿Puedo cambiarlo? No sabía yo esto. Oh, no lo sabía yo. Pero bueno, es que tiene un 15 y el otro un 16. Que tampoco vamos a mejorar demasiado. Así que tampoco me interesa. Pero lo que sí me ha interesado mucho ha sido cambiar a estos personajes. Que ahora tenemos una serie de personajes muy, muy, pero que muy, muy, muy buenos, ¿eh? Aparte de que todo el control y demás, todo esto va a mejorar muchísimo. Venga. Estamos on fire. Estamos on fire. Y tenemos 800. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo suyo sería intentar conquistar en breve, sino ya, en cuanto tengamos los 825. No, 825 y no hace falta prestigio, ¿eh? Que si no, no avanzamos. A ver. Rapidez del progreso en encontrar secretos. Efectividad al desbaratar conjura, más 25. Y fuerza de la conjura, asesinato. Pues vamos a empezar a... A la efectividad. Desbloquear. No tenemos prestigio, ¿eh? No tenemos prestigio suficiente como para poder marcarnos una batalla. Ah, no tienes un causas-belis contra nada. ¿Por qué no tengo un causas-belis? ¿Por qué? Se supone que no debería de ser tan complicado tener un causas-belis de esto, ¿eh? Aparte, ¿os podéis creer que con todas estas cosas que no sé cómo se hacen ya las causas-belis, tío? Entonces, a este sí que podríamos, ¿no? Sí. Declarar la guerra, ¿cuánto nos pediría? 50, va. 50 no está tan lejos. ¿Quieres saber más sobre las culturas? A ver, esto para leerlo. Pues, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar... Vamos a dejarla a partir de aquí. Y ya sabéis, en el próximo capítulo, pues, como no podemos conquistar esto, están intentando robarnos aquí. Pero es que son muchísimos. Son 1.200. No vamos a meternos en algo. Nada a hoyo, tío. Nada a hoyo. Bueno. Qué cabrones, tío. Se van a llevar 15 de oro. Es una batalla. Bueno. Que lo más posible, que vayamos a por Igala. Porque a Benin no podemos hacerla. Y estamos intentando hacer una conjura, ganando un anzuelo sobre este territorio, para obligar a casarse a mi hijo con su hija y tener un aliado forzoso. Que es un aliado que tiene 900 y pico, que será más o menos lo que nosotros tengamos una vez que consigamos a Igala. Pues, hombre, pues, quieras que no, pues, vamos a tener, pues, eso, cerca de 1.800 soldados, ¿vale? Que es lo que nos hace falta, ¿vale? Nos hace falta tener aquí una buena cantidad de soldados, ¿vale? Pues, chicos, lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando y vamos a seguir descubriendo cositas del nuevo... De la nueva expansión. No sé cómo se consiguen realmente, pues, los objetos, supongo que serán en las batallas. Irán saliendo poco a poco. Así que listo, chicos. Hasta luego.